H.C. Producciones, Odorato Cruz, Uyñel Producciones, Barrio Galleros, J.R. Estudios en el Busco, están presentando a Marirrojas, Urficha de Acomayo. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, están presentando a Marirrojas, Urficha de Acomayo. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, están presentando a Marirrojas, Urficha de Acomayo. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, están presentando a Marirrojas, Urficha de Acomayo. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, están presentando a Marirrojas, Urficha de Acomayo. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, están presentando a Marirrojas, Urficha de Acomayo. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, están presentando a Marirrojas, Urficha de Acomayo. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, están presentando a Marirrojas, Urficha de Acomayo.